Sí, está a punto de reaccionar. Eso es que, de uno a diez, acuérdate, ¿sabes? Tres, uno, dos. Una, tres, dos, tres. Un niño como que ve que ni habré de tener ni tres años, ¿sabes? Sí. Soy yo, el que casi nadie entiende, porque hablo como duende. Se me hace algo que un niño de tres años está cantando un dios que el cel. Sitis, dijo hitis. Es que dice datata, datata. Ya mostré la cara de tus papás. Estudia, niño, vete de aquí. Hey, daddy, el palo sos una niña con esa peluca. Este video es tonto, a mí no me gusta. No me suscribo, no me suscribo. Hey, daddy, el palo sos una niña con esa peluca. Bueno, bueno, aquí. Vamos a darle una oportunidad a otro niño que toca calificación de edad. Un cinco. Un cinco y yo un ocho. Pero sí, es que sí lo hizo bien. Un niño de tres años para que lo hicieran bien. Tiene mil quince likes, dislikes, pero tiene mil novecientos. A ver, ¿cómo se llamaba el otro? A ver, déjalo, busco. Ahora el otro es este que tiene cien mil likes. El que la cantó se llama El Chán. ¿Por qué habla así? ¿Qué talificación le das? Un ocho. Y a un ocho también, le quedó bien. Oh, tiene ciento setenta y un mil suscriptores. Un estelo. Busqué y no sabía que existía este canal. ¿Tienes? No, no me importa. No, no, ese no. ¿Qué tal si reaccionamos el de Nordeltos a ver qué tal está? Sí. Este no sé por qué no aparece, según... A ver. Del... Tú. Sí. El resto. Sí. ¿Te gusta Nordeltos? ¿Te gusta Nordeltos? Sí. Es cierto. Un niño. Ah. ¿Qué rico? Yo no quiero ver con el niño. Nordeltos. Un niño. ¿Qué es? Mejor que es, a mí. ¿Este? Es, es, hace doce meses. ¿Qué es la cumbia? El baile de la cumbia. El baile de la cumbia. Ah. Eh, ya está poniendo. Muchos dicen que es Argentina, ¿no? ¿Nordelta? ¡Yo pensé que la cantaba él! No la canta él, es Rastor Sol, es Rastor Sol, es Rastor Sol, tienes que cantar algo que te digan los que no te gustan, sí, canta, es lo que sea, Rastor Sol, el Rastor Sol es lo que hacen los, en la que se les gusta, es cantar lo que se baile, ya no lo soporto, no lo soporto. ¿Qué calificación le das? 4 Yo un 2 Bueno, ¿qué otro vemos? ¡El de YOLO! ¿Qué dices? Yo sí iba a estar con ganas. YOLO YOLO TROL, ey, YOLO YOLO TROL, ey, con mi ejército en mi labio, se formó la revolución. Ya comenzó. Es que se nos adelantó un poco. ¿Se parece la canción de Guiñá? Guiñá. Yo no soy rata, yo no soy rata. Yo no soy rata. Tú lo más son bien pinche y falsas, y te copias de Fernan. ¿Qué calificación le das? No, no, no. No es cierto. Yo le doy un 10. Sí, un 10. Un 10. Fue espectacular ese video. No, no, no. Lo sé. ¿Qué? 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 Eso claro. Es un 10. Puede merecer hasta un 100. Eso sí. Si la... No, no. Estás pausa. Pausa Pero, pero es que está con ganas ¿Se quieren que saque un Rast Yourself? Yo, este, la meta de likes para que saque un Rast Yourself va a ser la meta de 100 likes Oyeron, 100 likes Y sacaré del Rast Yourself 100 likes 100 likes, como lo dieron Ya somos 200, como para que no tenga ni 40 likes Quizás que la meta va a ser 100 likes y sacaré mi Rast Yourself ¿Verdad? Sí Pero, sí, cuando, sí Por mientras les sigo a los haters, comenten cosas que no les guste de mi canal Para que pueda hacer el Rast Y a ver si llegamos ¿Ok? Sí Haters Comenten algo, por favor Ahora sí Es hora de que comente cualquier hater que quiera Pero sin maldiciones Porque no las voy a decir las maldiciones, ¿ok? Que digan, como por ejemplo Tu contenido es basura, sí Para que lo pueda subir ¿Ok? Bueno, ahora sí Nos vemos en el siguiente video Adiós 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 Adiós